¡Hombre! ¡Eyyy! ¡Vamos, vamos! Que hoy os he registrado, soy Roblox, que hoy soy Darulín ¡Oli, Oli! Y hoy estamos en Piggy Camuflajes, aunque no se vea, ¿vale? Llevo un camuflaje puesto Pcklip... Tengo un sueño, hoy no hemos hecho nada, ala, perdón, nos hemos llevado muy tarde y yo tengo sueño No se si se os pasa, pero cuando me levanto mas temprano estoy bien A ver, la primera horita es en plan, uff... he madrugado, que mal me siento Pero luego ya te sientes bien En cambio, cuando duermes más de lo que tocas, mi cabeza está pum 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 ¿Qué va? Yo estoy bien, yo estoy bien, hombre Hola, Lulú, soy Lufan Hola Soy Lulú Soy esta Lulú ¿Quién le ha tocado? A A Ah, pues no, no sé No sé A quién sé Esa es la llave verde Abre, abre Siempre sale ahí, cuando no sale arriba En la mesa, sale ahí abajo Corre, corre Uy, demasiado lento, no me da tiempo Si te pone en medio Pues tampoco me da tiempo, ¿no? Azana Lulú, lo lleva Foxy, ¿eh? Míralo, míralo Míralo, míralo Ese ha jugado, ¿eh? Tengo miedo en el alma Hasta luego Nos vemos O sea, que me toco rápido ¿Por qué? Pues no sé, no sé Ya pasó el otro día, tío Que había gente que iba muy rápido corriendo Y no sé por qué No tienes el martillo, ¿no? Tengo reparador ¿Has reparado arriba? No, si no está la tabla Está la llave azul arriba Y dentro del cobertizo ¡Ay, que se coge el ojo! Dentro del cobertizo tiene que estar La... No los mataré El martillo Ya empieza, tío Madre mía Estos subs son lo peor O la señora De hecho, que juegue normal O nos vamos Piri, 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 piri Ya viene, ya, ya Uy Mira ¿Has pillado tú eso? ¿No has pillado la llave? ¿Ha subido y no has pillado la llave? ¿No he podido? ¿Por qué estaba Foxy ahí? ¡Tú no! ¿Pero tú qué dices? A pesar de que decía ¿Por qué intentaba bajar el sotan? ¡Madre mía! ¿Pero tú qué dices? ¿Ha puesto una trampa mal puesta? ¿Alguien ha cogido la llave? No aceptamos a mí Hasta luego Se ha moricionado No se llora ¿Ha puesto trampas en la zona de abajo? Donde saltas Pero no se ha puesto mal Está yendo Está yendo para allá ¿Quién ha cogido la llave? La tía rubia Que estaba contigo ¿No? No hay nada, tío La chica rubia Que estaba contigo Tenía la llave Seguro Vale, ¿qué hago? Voy a subir A cogerla Va por ti Va por ti Va por ti Sí, lo sé, lo sé ¿Ves? Había cogido la llave Y se había quedado ahí arriba Agachada contigo Sí, siento que le añadamos Que le añadamos amigos La gente, tío Pop, 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 pop ¿Vale? Está subiendo Vale, ¿has reparado? Uy Tío, pero ¿por qué? ¿Qué está todo sin hacer? No Voy corriendo, voy corriendo Si lo he hecho todo Lo que te ha hecho Lo he hecho yo Pop, pop, pop Vale Me he abierto fuera ¿Ha subido Foxy? ¿Te baja? Estaba el martillo Donde he dicho yo Pan, 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 pan Me he pillado el reparador Para irme para arriba Está el reparador En el patio Sí, lo he pillado Ok Uy, se ha tirado Toma Está campeando la puerta Madre mía, ¿eh? Qué increíble Qué increíble Qué bueno Qué bueno A ver, todo lo que ha puesto Se puede Pop, pop, pop Ya, ya, ya Pero, madre mía Camperos Cada día hay más camperos, ¿eh? En Piggy Llave naranja Voy abajo Pop, 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 pop Esta señora tiene la llave morada Y no la abre Ha pasado Ha roto, ¿no? Para que pueda conectarme con él Sí, pero hay una trampa Me he pillado con la trampa Uy Ahí está bajando, creo Míralo Míralo Oh, my God Oh, my God Pop Hola, hola, hola Estás muerto, ¿no? Sí, pero me he dado a mitad de la... De la esta Pan, pan, pan Pan, pan Hola, estaba en mitad de la tubería esa y me ha matado Pop Madre mía, la Luli Madre mía, la señora esta con la pistola La Luli nada, tío Qué falso Más falso que falsete, tío Ok, vamos a atravesar todas las puertas Hasta luego Adiós, adiós, señor Sí, adiós Más abierto, aquí arriba Con el preparador Pop, pop, pop Pero no he podido usar la llave Adiós Jolín Va para abajo Se va al sótano Porque sabe que has pillado esa llave, tío Qué rata, ¿eh? Pan, 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 pan Vale, va para arriba Pórate al sótano si puedes Corre ¿Para dónde va? Está por arriba Bueno, ya nada Porque va a llegar a la barra Hasta luego ¿Y la señora de la pistola? La tengo que matar Pero no la mata Ok Va al sótano, ¿eh? Ok Me lo voy a encontrar No, no va al sótano Perfecto Se va para la cocina Ahora se va para el sótano Va para la cocina Ok ¿Qué te queda? Vale, ¿qué pasa aquí? ¿La están chivando? ¿O está persiguiendo a esta señora? No, está persiguiendo a esta chica todo el rato ¿Qué está haciendo? ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Estamos grabando lo tramposillo que eres, tío? Lo estamos grabando Tú no te preocupes Me subo por aquí Pongo esta cosa aquí ¿Sólo queda eso o queda más? Tiro, ranorí Queda más, hombre Que sí queda más Queda por el código también No puedo ver a Piggy Se ha bugueado Y no le puedo espetear ¿Por qué me estás espeteando a mí? ¡Se ha salido! Piggy es bot Ahora Pues sí ¿Por qué se salió? Porque sí Yo qué sé No me cuadra Por eso lo quedas tú Contra el bot Ok Está bajando ya Desgraciado este Mierda Pero no va a pasar Se va a quedar ahí todo en la partida Ya no puedes hacer más Que va, que va ¿Se ha movido? Claro Está yendo por fuera Está saliendo por la cocina Se va a sobar por aquí ¿Tú qué cascos tienes? ¿Eh? ¿Qué cascos llevas? Pero que los bots en este juego Es el plan Cuando te pueden llegar por un sitio Van por el otro sitio Que se pueda ir Entonces va a intentar Venir por arriba Y se va a cagar Pues yo no veo que vaya Lo escucho Lo escucho caminando Creo que se queda atascado En algún sitio Pero se ha movido Sí con el tubo Tuyo Ah, hay un tío en el tubo ¿No? Ah, y se ha ido por el tío del tubo Míralo Aquí está Hola ¿Ves lo que te digo? No sabe por quién Se quiere meter en el sótano Pero al mismo tiempo Me quiere ir a pillar a mí ¿Ves? Está yendo por el del sótano ¿Qué? ¿Lo mató ya? Se ha caído Ahora sube ¿Ves? Ahí viene Si sabe dónde estoy En todo momento Hombre, es un bot Es la máquina Claro que lo sabe Por eso Que cuando te metes En plan Más para dentro del tubo Intenta ir por el otro lado Venga, ven 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 aquí desgraciado Ven ¿Por qué salta ahí, tío? Ah, yo me piro de aquí La verdad Es que esta gente Oye, pues te has hecho La partida Otra vez no jugamos Ok Esta gente No me mola nada No has hecho nada, tío ¿Por qué no has hecho nada tú? Yo pues porque no he podido No sé la verdad, tío Que no lo saques, que no lo saques Sí, 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 lo tengo que sacar No, no lo saques del inventario y dale click ¿Que le dé click? Sin sacarlo del inventario, le das click A donde lo tienes que poner ¿Sí? Sí Vamos a ver Míralo, míralo Un minuto tienes, ¿eh? ¡No! Esto me hace la 13-14 aquí El Piggy este apestoso, tío Hasta luego Vamos, vamos ¡Woo! ¡Qué partida de aquí! ¡Aquí el vídeo de hoy! Bueno, bueno chicos Si os ha gustado, dejadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros y también podéis pasar por el canal Que estará en la descripción y estará en pantalla Ahora mismo, si te ha gustado ¡Mucho! ¡Pues bueno, adiós! ¡Adiós!